Un militar falleció y otros uniformados resultaron heridos tras un ataque en Orellana. El hecho ocurrió esta madrugada cuando manifestantes atentaron a un convoy en la ruta Shishofindi-Puerto-Providencia que custodiaba tanqueros de combustible para el bloque ITT. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dará una rueda de prensa hoy a partir de las 9 de la mañana para dar información sobre lo ocurrido. A esta hora de la madrugada una batalla campal en este momento en la comunidad 18 de noviembre. Bueno, y a propósito de este tema queremos ponernos en contacto en este momento con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. Él permanece en las instalaciones del EQ911 para darnos más información. Juan Miguel, te damos el paso, coméntanos si las autoridades aquí ya saben algo respecto a este nuevo ataque que te han dicho al respecto. Coméntanos, por favor. ¿Qué tal, Isa, amigos televidentes? Muy buenos días. Hasta ahora hay información preliminar y es por eso que nosotros vamos a hablar en este momento justamente con Juan Zapata, quien es el presidente del COE Nacional, para que nos cuente qué se sabe a esta hora de lo sucedido en el Oriente Ecuatoriano. Bueno, primero nuestra solidaridad con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Usted sabe que las mesas del COE Nacional activamos aquí toda la coordinación de estos soldados humanitarios, de convoys que necesitan combustible, alimentos, inclusive medicina, que es el caso de la ciudad de Cuenca. Ahora, lastimosamente hemos tenido el reporte de Chuchufín, el tener que lamentar la pérdida de un soldado valiente del país y del preliminar que tenemos, será el señor Ministro de Defensa o el Ministro de Interior que den mayores detalles. Tenemos dos heridos entre Fuerza Pública, es decir, entre Ejército y Policía. Lamentable lo que está ocurriendo, usted ha visto que siempre se ha apuntado a un diálogo y el diálogo debe dar estas treguas, a pesar que la violencia nunca es justificable, la criminalidad nunca es justificable y estos actos vandálicos menos aún y peor un asesinato, porque lo único que estaban cumpliendo los funcionarios de la Fuerza Pública es llevar elementos vitales para el mismo funcionamiento del país, ya sea en combustible, en alimentos, en este caso obviamente de combustibles, inclusive existen vehículos, entiendo que incendiados de Petroecuador, ese balance se lo conocerá hoy en las reuniones que tenemos y lo atarán los organismos que corresponden, pero nosotros, vuelvo a insistir, desde el COE nacional se activan estos convoys, se generan estas logísticas, estas coordinaciones y nos duele mucho que esto ocurra, que el país se esté atravesando por estos temas y esperemos que estas situaciones muevan el sentimiento y el corazón de quien está en los diálogos. ¿A qué hora se va a dar rueda de prensa para saber más? No sé si se dé rueda de prensa, pero nosotros nos reunimos permanentemente en el sector de seguridad, entiendo que ahí se dará a conocer esta novedad con más detalles, nosotros lo conocemos por ficha y conocemos obviamente por los datos que maneja también el 911. A propósito del tema de las manifestaciones, ¿qué pasa en el austroecuatoriano? ¿Cómo está el tema de las vías en Cuenca, Molleturo? ¿Ya se puede decir que han pasado los oxígenos? ¿Qué nos puede informar? Bueno, ayer pasó un camión pequeño, pero lastimosamente por la necesidad que teníamos, de acuerdo al reporte que tenemos, eso ya se terminó ayer mismo, es decir, la situación sigue siendo complicada, en virtud de la violencia y la forma como estaba estructurado el tema de los cierres de Molleturo, se trató de buscar otra vía que es por pasaje, lastimosamente a la madrugada hubo un movimiento y más, un derrumbe ahí, se está tratando de mover con maquinaria el paso de este convoy, que es el que lleva tanto el oxígeno como el gas medicinal, que es importante para operaciones y para el tema de anestesia. Ese tiene que estar, ese convoy, antes de las 3 de la tarde, si no la situación sería muy compleja y hacemos un llamado y un pedido, porque eso es un tema humanitario, esto es un tema ya de salud y vida, no puede ser que esto sea a discreción de la gente que de manera violenta cierra las vías en el austro, esto tiene que pasar, tiene que pasar porque se trata de vidas de ecuatorianos y que no puede ser posible que la pongan en riesgo por estas barbaridades que generan especialmente en el austro ecuatoriano, así que vamos a estar pendientes de aquello, estamos movilizando, estamos coordinando con Cuenca, con El Oro y sobre todo con quienes están obviamente en el territorio cerrando las vías. Y también es preocupante lo que sucede en la Sierra Centro, hay vías de Tunguragua, Chimborazo, Cotopaxi y el oriente ecuatoriano Pastaza exclusivamente que siguen cerradas en su totalidad. Mire, nosotros del balance que tenemos en el COE Nacional, existen ya 17 provincias que tienen complicaciones obviamente de abastecimientos y estas son las provincias que tienen mayor cierres, como son obviamente Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo, el austro que complica muchísimo y sobre todo invadura entre las principales de la sierra y también tenemos Orellana, Morono Santiago, Sucumbíos y Pastaza que también tienen ya complicaciones. Así que esperemos que lo más pronto nos habiliten vías, ya hay un diálogo, yo no sé qué esperamos para que se dé la disposición de que por favor se aperturen vías, eso es lo que ha pedido el señor Ministro de Gobierno, inclusive una de las condiciones para sentarnos a la mesa es que la ciudadanía ya tenga un oxígeno en temas de abastecimiento, así que aquí es muy complejo lo que se hace en las mesas de coordinación del COE porque tenemos estos inconvenientes y hay temas que no se los puede llevar vía aérea, el tema del gas medicinal no se puede por el tema de la pesurización, no se puede llevar por vía aérea, eso quiero que por favor nos entiendan. Muchísimas gracias Juan Zapata, director del ECU 911 y presidente del COE Nacional, con nosotros podemos ver a nuestra espalda, hay vías, al menos acá en la capital, que están abiertas, la autopista General Rumiñahu, el túnel de San Juan, la Pío Montúfar en el sur, la avenida Napo y que también registran tráfico vehicular a esta hora de la mañana.